Levantando mis manos Te confieso Que estando en tu presencia Yo me siento feliz Tú eres el pan de vida Que sustenta Tu presencia Señor En mi me llena de pan Tú eres mi refugio La tormenta Me arropas con tus brazos Y me haces descansar Eres el pan de vida Que sustenta Tu presencia Señor A mi me llena de pan Ternura Cuando me pongo a buscar Ternura Cuando me pongo a buscar Tu presencia Siento ternura Que me acaricias con tus manos 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 Amén Las ganas de cantar Que no se marchen Las ganas de perdonar Que no, que no se marchen Que no se marchen Las ganas de adorar Que no se marchen Las ganas de cantar Que no se marchen Las ganas de adorar Las ganas de predicar Que no se marchen Que no se marchen Por el día, por las nubes Como hiciste, como hice Con colinas de fuego Por la noche guíame Guíame de este mal sueño Sácame de este desierto Me perdí, quiero volver Por el día, por las nubes Como hiciste, como hice Con colinas de fuego Por la noche guíame Guíame de este mal sueño Sácame de este desierto Me perdí, quiero volver Somos débiles hermanos Somos débiles No existen los super espirituales Necesitamos que el Señor Nos guarde Somos débiles hermanos Somos débiles No existen los super espirituales Necesitamos que el Señor Por el día, por las nubes Por el día, por las nubes Como hiciste, como hice Con colinas de fuego Por la noche guíame Guíame de este mal sueño Sácame de este desierto Me perdí, quiero volver Aleluya Aleluya Cuánto nos ama Caminemos Como mi Cristo caminaba Aleluya Cuánto nos ama Caminemos Como mi Cristo caminaba Quiero extender mis manos Al necesitado Sentir lo que sentía Cristo Por su pueblo amado Y aunque le pegaron Sin llegar Fui más a nada Quiero extender mis manos Al necesitado Sentir lo que sentía Cristo Por su pueblo amado Si aunque le pegaron Y su cuerpo maltrataron Nunca nos dio la espalda Por sus llagas Por sus llagas Otra vez Otra vez Todos juntos Levanta tus manos Díselo Por su pueblo amado Por su pueblo amado Y yo te quiero Aleluya Te quiero Señor Te quiero Señor Yo te quiero Por lo que has hecho por mí Y yo te quiero Te quiero Señor Te quiero Señor Te quiero Señor Por lo que has hecho por mí Y yo te quiero Te quiero Te amo 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 Ya la vale Y aunque tengas mil problemas Ya la vale Y aunque vistas ropas negras Ya la valé en el peor día de tu vida Ya la valé, ya adorale, ya adorale Ya la valé, ya aunque tengas mil problemas Ya clamale, ya aunque vistas ropas negras Ya clamale, ya adorale Ya la valé, ya adorale, ya adorale Ya la valé, ya adorale, ya adorale Bendito seas, puedes adorar al Señor con libertad ahora Aleluya, aleluya Pero menos mal que en mi barquita está Jehová Maestro despierta, porque perecemos La barca se hunde y tenemos miedo Maestro despierta, porque perecemos La barca se hunde y tenemos miedo Aleluya Pero menos mal que en mi casa está Jehová Pero menos mal que en mi casa está Jehová Pero menos mal que en mi casa está Jehová Y maestro despierta, porque perecemos La barca se hunde y tenemos miedo Maestro despierta, porque perecemos Perecemos la barca se hunde y tenemos miedo Pero menos mal que en mi casa está Jehová Ay, pero menos mal que en mi casa está Jehová Ay, pero menos mal que en mi casa está Jehová Ay, pero menos mal que en mi casa está Jehová Y maestro despierta, porque perecemos La barca se hunde y tenemos miedo Y maestro despierta, porque perecemos Y maestro despierta, porque perecemos La barca se hunde y tenemos miedo Y maestro despierta, porque perecemos 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 Y Maestro despierta, porque perecemos, la barriga se hunde y tenemos miedo. Y Maestro despierta, porque perecemos, la barriga se hunde y tenemos miedo. Pero menos mal que en tu casita está Jehová, pero menos mal que en nuestra casa reina Jehová. Y Maestro despierta, porque perecemos, la barriga se hunde y tenemos miedo. ¡Aleluya!